Paula Echevarría tal y como viene haciendo desde que hace ocho meses diera a luz a Miguel Junior. Su primer hijo junto al exfutbolista del Real Madrid, Málaga o Getafe Miguel Torres, ha compartido con sus seguidores de Instagram cómo va su recuperación física. Después de llegar a aparecer públicamente en un fotocall hace apenas un mes, la actriz y modelo ha vuelto a poner de manifiesto los rigores de la rutina de entrenamiento que sigue para recuperar su figura. La exmujer de David Bustamante, que cuenta con más de 3,5 millones de seguidores en Instagram, no ocultaría a través de una story que a pesar de que su barriga va camino de volver a la normalidad, el proceso exige una constancia sin la que no sería posible lucir el tipo de antaño. ¿Qué hacemos con esto? ¿Un bolso? Ocho meses de posparto, bromeaba Paula Echevarría acompañando una publicación a la que añadía con humor un muñeco de Michelin. No obstante, la ropa de deporte que lucía la actriz evidenciaba el trabajo diario al que se somete para volver por sus fueros. Un proceso, por otra parte, que no le es ajeno pues anteriormente ya había sido madre durante su relación con David Bustamante. Un sacrificio que a tenor de sus publicaciones merece mucho la pena, pues hace apenas una semana Paula Echevarría tampoco faltaba a la cita de cada mes en que celebra el crecimiento de su pequeño. Ocho meses de tenernos a todos como locos contigo. ¡Feliz cumplemes mi amor! Escribía junto a una fotografía de Miguel Junior. Ver esta publicación en Instagram. Ver esta publicación en Instagram. Gracias por ver el video